Hola, bienvenidos a un nuevo video ¿Así? No, al revés Que se ve más negro ¡Ah, sí! Ya le pate Yo te pate Se te caiga la tuya ¡Uff! ¡Ya! ¡Están acabando de ti! ¿Ustedes son del demo team? Parecen bailarín al cabonal ¿Por qué? No, espérate Yo no, te voy a bailar al cabonal ¡Bien tarde! Hemos un video A las doce ¿Y tu cinturón, Maca? ¿Y tu cinturón? ¿Hola ratones? Y ahora sí Grabé súper mal Ahora sí, estaba en cámara rápida, bebes Deja grabarme, garrapata ¡Ay, qué garrapata! Preta No cambia la cara de pesada Te vendo mi pavo No, gracias No me quieren comprar Instinta de madre, Leona A ver, puértamelo Saca la guatita Ay Se les va a mear ¿Por qué? Ay, me mato Ay, pero guaco no se me tomó el perro Pero es que se mueve Ay Se les va a cagar el cinturón ¿Y se lo tomó como guagua? No se Huele a hurón Huele a meado Ay, está como incómodo No le gustaste No No ¿Qué hacía? Tiene ansiedad ¿Dónde está tu mamá? Se grita Está asustadita Se va a mear ¿Cómo se llama? Pancho Tiene el foto ancho A ver, muestro el foto Podría, en vez de que Patricio rompa acá Rompe el Pancho con un 540 Ya no sé qué hacemos La ley de Cristobal, la ley de Cristobal Y los chiquillos pedimos para allá Y el 540 atrás Eso podríamos hacer En vez de que rojo Patricio Ay, no Se desenfocó todo Se grababa lo moco A ver tú A ver Tiene un moco de metal tú Oh Le dejaste moco a la cámara No me grabé lo moco Esa es la idea, po Yo no tengo moco Las bonitas no tenemos moco Las bonitas no cagan Qué moco El medio loro Las bonitas no cagan Las bonitas cagamos flores Brillitos y colores Y con olor a lavanda Y con olor a lavanda Con aroma a lavanda Qué cosa? Que las bonitas cagamos con flores Con brillitos y con olor a lavanda Y tú hacia atrás Viva las cotorras Inserten a Cristobal La maté, la maté La maté, la maté Es lo mismo por ejemplo Cuando le ven una exhibición en contacto Ya, ya basta Chau bebés La maté La maté La maté La maté La maté La maté Blackout La maté La maté La maté La maté Ahí va el Patricio, sí. Ahí va el Patricio, sí. ¡Ya! 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 ¿Quién puso la cámara? ¡Se movía la tabla! ¿En qué forma era aquí? ¡No lo llamo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! 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 ¡No, no, no, no! Ya lo vamos a bajar A ver si te quedan 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 ¿Para ir? ¡Oh! ¡Uuu! ¡Buena! ¡Oh! ¡Retírate! Ya, me llega un parteras en el ocidado Ya, buena Ya, buena En el ocidado Ya, ya, ya ¿No? Hay un parteras en el ocidado Ya, ya Loco Joventud Lo que pasa ¡Papá! 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 ¡Aquí está ahí! ¿Me haría tiempo de entrar a ordenar? Sí. Acá los dos nos acabamos de todo. Sí. ¡Aquí está! ¡Dale, dale! ¡Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh, bellas haces cosas, eh? ¡Déjate! ¡No, veo que nadie! ¡Muchas gracias! ¿Aquí está? ¡Sí! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Va acá! ¡Oye! ¡Cállate! ¡Ahí está! ¡Qué chica! ¡Por reírme de la de ahí! ¡Ya! ¡Más! ¡Más! ¡Viva! ¡Viva! ¿Viene? ¡Viva! 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 a funar a todos en youtube puro funado oye verdad yo siempre termino funando no me pasen la cama bueno cuervitos insertado al odrio ya hemos terminado el día de hoy de entrenar con el demo team esto ha sido todo por el video de hoy no se olviden suscribirse y darle like a este video para apoyarnos para apoyar a Don Joaco re famoso tenía trevita pero no importa chavales que estén bien que se cuiden bañense adios chicos que les vaya bien chao cuervos